Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. Arrancamos capítulo 8, 7, habíamos pasado toda esa horda y nuestro amigo Pedro que se había transformado, había mutado. Pasamos la puerta y quedamos acá, así que de aquí vamos a seguir a ver qué nos espera. Vamos a ver con Moria, tenemos poca munición de pistola, así que un montón de cosas que hay acá. Botella vacía, podemos combinar con alcohol, esto se lo podemos pasar y esto no podemos combinar con nada. Estamos bien de hierba, faltaría munición, tenemos una mejora, así que bueno, vamos a ver si encontramos algo por aquí. Sería bueno un poco de munición. Cerrada por el otro lado, bien. Y aquí, ahí hay algo. Munición de pistola justamente. Muy bien. Aquí nos podemos entrar. No, nos vamos a entrar acá. Y acá hay una palanca. Y esto debe ser para Natalia, que vamos a ir. Por abajo. Escucha algo. Ahí había algo justamente. No se ve a nadie. ¿Qué es esto? Munición de pistola. Bueno, que venga a clear. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. ¿Qué es esto? Munición de pistola. Bueno, que venga a clear. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Qué bárbaro! No sé qué era eso, pero casi nos matan. Casi nos mata Hay otro Uy, grandote No Tengo la maldita costumbre De apretar Eso, eso Eso, dale, dale, dale Tengo la maldita costumbre De apretar shift Para correr Y no es con shift Para correr se apreta Alt Qué bárbaro La mayoría de los juegos de De PC se aprieta Y esto no era que crecía y explotaba Bueno, parece que no Bueno En todos, no la mayoría, en todos Generalmente el juego de PC se aprieta shift para correr Pero acá no, acá es alto Eso Escucha algo Horrible ahí atrás Una caja ¿Y hay algo? Munición de pistola Perfecto, justo hacía falta Vamos a abrir esto Vamos a ver qué nos da A ver qué nos da No Sí, uno Ganó Tampoco No Un poco Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué es eso? Escucha munición Jopeta Bien Encontramos esta Si le damos a leer Vamos a pasarle una hierba Y está Bueno Hasta acá creo que estábamos Nada por aquí Opa Tiene algo grande Esos bichos nuevos que te explotan en la cara Es todo el experimento Había conseguido superar su miedo No, otra vez no Otra cosa por acá Un armario, no tiene nada, no hay nada, munición, bien, y un baúl, pero este es para Natalia, tiene una mano pequeña, debería de haber otra cosa, ahí hay algo, munición, y acá hay, esto era lo que leímos recién, bueno vamos a darle a Claire la munición, esto, esto, no tenemos alcohol, vamos a combinar el alcohol con la botella, y se lo pasamos, bueno, seguimos, ah, y hay algo, eh, munición, bueno, vamos a recargar, balas, esta también, perfecto, vamos, y acá hay, tela, ah, esto es para la, eso, ajá, perfecto, 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 aparentemente se cierra rápido, y ya está cerrada, no, no vamos a llegar nunca, entonces vamos a hacer una cosa, vamos, se toca, espera, ok, tarda muy poco en cerrar, vamos a tener que pasar muy deprisa, si, 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 perfecto, perfecto, esto que es, una caja, ah, 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 ah No, no llegué Ahí Y ahí está, perfecto Sí, sí Bueno Seguimos Por acá nada Uy, está aquí explota No, será sabido que iba a pasar ese Qué bárbaro Qué bicho asqueroso Ahí veo algo Acá hay munición Munición de escopeta Estamos listos? Ya estamos todos bien. Acá abajo queda. ¡Nah! Solo pegamos la vuelta. ¡No! Otra vez apreté Shift en lugar de alto. Si, pegó toda la vuelta, nada. Ya había ni bajado. ¡No! Horrible, eh. Esta especie de puentecito pasarela. Es horrible. Es horrible. Ah, mira. Un emblemita. A ver si hay otras cosas por acá. No parece haber nada. Al menos que esté en esto. Si. Bueno, Moira. Ilumínanos... ...la vida. Misión. Disculpe. Este va a flotar. Así que nos vamos a pegar la vueltita. Muy bien. Acá es... Pólvora. Pólvora, pólvora, pólvora. Y... Parece que nada más que pólvora. Acá tenemos el... Vamos a ver. Qué podemos hacer con esto. Dispersión. A ver. Bueno, esto podemos poner acá. Eh... No sé qué conviene usar. Si seguir usando esta escopeta. O cambiar... La cadencia. Daño en realidad. No cadencia. A ver cómo estamos. Eh... Potencia de disparos. 700. Esta tiene 490. Cadencia de disparos. 0.73. Esta tiene 1.47. De buena capacidad. Pero no es tan potente. No sé la verdad. Y... No podemos dejar. Tenemos que llevar sí o sí las dos. Ese es el problema. Sí o sí tenemos que llevar las dos. Bueno, no hay más nada. No se observa más nada. No hay más nada. No hay más nada. Otra de esas que explotan. Sangre. Taladro industrial. ¿Listo? No hay más nada. Eh... Por las dudas. Ay, sí. Se me quedan ahí chicas. No, disparé, sasa, sasa, bueno, dos menos, no sé por qué, pero me inspiraba quedarme apuntando con algo iba a salir de Rubí, vengase Rubí, bueno, acá no podemos salir, tenemos el ascensor, o este camino, la puerta está, es donde sale, tengo miedo de entrar a las puertas, esto no se abre, que oscuro, una mejora, que grande, que grande la mejora, nada más, ah, un bowl, para mano pequeña, pero, nada más que eso, es oscuro que está, cerrada por el otro lado, bueno Claire, tenemos otra mejora, así que te la vamos a ceder, el banco estaba por aquí, aquí mismo, ¿qué es esto?, recarga rápida nivel 2, bueno, ¿en qué armas tenemos la recarga rápida?, eh, daño, cadencia, recarga rápida nivel 1, vamos a cambiarla, y esta, vamos a usar, acá no tenemos lugar, esta le podemos poner, no tiene nada, o no, a ver, ahí está, ahora si me gusta más, no, este mal el botón, estamos, por acá estamos, falta taladro y nos queda el ascensor, vamos, a ver qué hay en el ascensor, yo prefiero prevenir que curar, nada, nadie, muy bien, ahí se va Natalia, ahí se va Natalia, ahí se va Natalia, aquí está, es una botella, la de las chicas saltando, Hay algo por acá. Hay muchas cosas escondidas, pero no hay nada. Bueno. Con Flair. Vamos con Flair. Ahí está. Tío, déjamela a mí. Seguro que tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Moira. ¿Ves? Somos como hermanas. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Lo digo. Sois muy valientes. Se te dan bien los niños. Vamos. Vale. Así que has estado escondida todo este tiempo. ¿Tú sola? ¿Somos tres? Eres una chica muy valiente. Pronto todo habrá terminado. Escucha, en esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas. Que sutil. Tiene una sutileza, Claire, para... Para con los chicos. No hay nada acá. Qué bárbaro. Nada, no hay una... Ah, acá hay una... Tela. Que tengo para tirar por arriba, Tela. Cositas, cositas. Nada, nada de nada. Pero nada de nada. ¿Vos? A ver. ¿Aca qué hay? Caja. Misión. No me he callado ahora. Sí, sí. Sí, otro culo gordo, andante de esos. Perdón, quería decir señor culo. ¿Y qué le hacemos al señor culo? Monstruosa la sutileza de estas mujeres. El señor culo. El señor culo. Bueno, para mejorar ya no teníamos nada. Acá hay... Acá hay... Un rubí. Bien. Acá hay un montón de nada. Acá hay una botella. Vacía. Y aparentemente nada más. Nada más. Para mejorar ya no podemos mejorar nada. Mejorar... No teníamos nada. Cuánta tela. Combinar solo con las plantas. Bueno, vamos a ver al... Al señor culo. Que por acá no está. Nada más. Nada más. Absolutamente nada más. Acá hay algo grande. Shhh. Hay algo allá abajo. Sí, sí. Me di cuenta. Uy, hay que bajar. Mierda. Uuuh. No tenemos hasta que tienes años. Reli. Cuántos son. No tenemos hasta. Vídeos. No tenemos hasta. No tenemos hasta. No tenemos hasta. eso que golpea la puerta, la lapa del techo no me gusta, no me gusta para nada acá no encuentro nada, acá hay una taja uuuh, que se va a poner bravo esto tela, 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 acá hay una, no había visto esta perfecto igual, no queda más nada ah, sube, bien, no se que hay ahí golpeando el techo pero no, no que se uuuh, acá vienen estos encima nooo si le llegue a dar el disparo no se, no veo nada no no, 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 no no, corre no pero que barro, pero que puntería que tiene ese señor no 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 morite, morite, morite si creo que ya está vamos a por ella culo gordo, horrible que feo horrible este muchacho ahí queda una planta mira que subía hasta acá arriba para agarrar la planta hay otra cosa más ahí, esperando tenemos un explosivo no, ya voy ya vamos, ya vamos bueno, tenemos solo una hierba verde y nada más que eso así que vamos a buscar a la niña cerrada por el otro lado bien a ver Moira, iluminanos la vida a ver si encontramos algo acá no, estamos yendo a buscarla nadie la va a ayudar estamos todos hola cerdo muera maldito y también asqueroso bueno, hasta ahora están todos muertos ¿qué pone ese agujero? ¿eh? ¿qué dijo? munición munición, munición, munición nada más que eso nada más que eso nada más que eso no, 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 no. y me . . . . Que grande Natalia Siempre tan servicial Exteriores otra vez Bueno tengan en cuenta que esto Cuando Con las chicas encontramos a Natalia Según lo que habían dicho Que tenía un retraso en la historia De 6 meses O sea que esto está pasando 6 meses Antes de que Natalia se encuentre con Mar En teoría Muy bien Siempre hay que mirar Buscar Aunque sea un poco tedioso Misión Pero siempre tiene sus recompensas A ver por arriba Si no hay alguna pintura Algún emblema Ahora si tenemos que ir por esta O por otra No hay una pintura ¡Oh, qué grande el helicóptero! ¡Oh, sí! ¡Ya que sí! ¡Autoriza esto, zorra! ¡Nos largamos de esta puta isla! ¡Oh, mi querido Gregor! ¡Eso es hacer trampas! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Uh, empezó a mutar! ¡Grey, sal de ahí! Mi salvación es la muerte, pero no la tuya. ¿Quién agarró? Adiós, Gabe. Adiós, helicóptero. Adiós, única salvación. Una pena lo de vuestro amigo, pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros, ¿verdad? ¡Claire! ¡La niña no está! ¡Qué torre más horrible! ¡Ese diseño... ¡Ese diseño raro que tiene! Y bueno señores, final del capítulo 8, final de este dúo, o sea, de Moira y de Claire en el episodio 2. Así que bueno, nos veremos en el capítulo 9, ya comenzando con Barry y Natalia seguramente. Así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Chau, chau.